Hola amigos, hoy vamos a comenzar nuestro programa con el apartado deportivo, el Fincep Repsol, ese campeonato europeo de velocidad que se disputa muchos circuitos españoles y que es un auténtico vivero de pilotos para el mundial. Esta vez se celebró en Motorland Aragón, que acogió un auténtico vivero de campeones para el mundial en las categorías de Moto3, Moto2 y también Superbike. Desde hace 20 años, desde la factoría viguesa de PSA, sale un hito mundial del automovilismo. Se llama Citroën Berlingo, lo que nació como una simple furgoneta, se ha convertido al final en un vehículo de recreo y familiar. El circuito de Motorland Aragón acogió una nueva prueba del Fincep Repsol, que contó con la presencia de 6.500 espectadores. En la categoría de Moto3, el piloto gaditano Marcos Ramírez dio un golpe de autoridad cuando más lo necesitaba. El líder de Moto3 había perdido fuerza en la última carrera de Le Mans, donde se quedó fuera del pódium. Pero un Motorland volvió a lo más alto del cajón, acompañado por Alonso López y Lorenzo Dallaporta, segundo y tercero, respectivamente. Un grupo de hasta seis pilotos formado por los componentes del pódium, junto a Kaito Tova, el japonés de Honda, el italiano Toni Arbolino y Raúl Fernández, se escapó en los compases iniciales de la carrera de Moto3 y se fueron relevando en el liderato de la prueba. A falta de dos vueltas para el final, Marcos Ramírez realizó un cambio de ritmo para romper el grupo y cruzar la meta en solitario con más de un segundo de ventaja sobre Alonso y Lorenzo Dallaporta. El piloto del Leopard Junior Stratos reforzaba el liderato acumulando ya 83 puntos por los 68 de Dallaporta y los 64 de Kaito Tova. En Moto2, el sudafricano Steven O'Dendall dejó patente su momento dulce, al imponerse en la primera carrera que estuvo marcada por la lucha en la cabeza entre el sudafricano, el japonés Nagashima, el francés Alan Thatcher y Augusto Fernández. Remy Garner, el piloto australiano que salía segundo, sufrió una caída en los compases iniciales de la carrera. A falta de tres vueltas para el final, Steven O'Dendall se escapó para cruzar la meta en solitario y sumar su segunda victoria de la temporada. Por detrás llegaban Nagashima y Teche. La segunda carrera de Moto2 se iniciaba con un accidente múltiple en la entrada de la recta de detrás, en la que se vieron involucrados el andorrano Xavi Cardeluz, el estadounidense Michael Aquino, el italiano Cretaro y el francés Thibaut Gurin, por cuya causa se detuvo la carrera. Esta se reinició posteriormente a diez vueltas, donde O'Dendall, Thatcher y Nagashima se jugaron con la victoria en un grupo, donde también rodaron a Augusto Fernández y Remy Garner. Y volando, volando feliz, yo me encuentro más alto, más alto que el sol. Mientras el mundo se aleja despacio, despacio de mí. Una música dulce, cojada, solo para mí. Volaré, oh oh, cantaré, oh oh oh, cantaré, oh oh oh, cantaré, oh oh oh. Finalmente, el piloto sudafricano firmó el doblete, seguido de Alan Thatcher y Netsuta Nagashima, resultado que lo hace más líder de Moto2. Carmelo Morales impuso en la primera carrera de Superbike, después de protagonizar un intenso duelo con la BMW de Barragán, y la del chileno Massimiliano Echei. Oh oh oh, cantaré, oh oh oh, cantaré, oh oh oh, necú, pimpinco, 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 pimpinco. El piloto chileno del Targo Bank lideró parte de la carrera, aunque después, con el paso de las vueltas, se fueron dando el relevo entre ellos. Echei se iba a largo en una curva y Carmelo Morales y Santiago Barragán se quedaban solos. Pienso que un sueño parecido no volverá más, y me pintaba la mano y la cara de azul, y de improviso en el viento la pido me llevo, y me he hecho volar en el cielo infinito. El piloto del BMW superó al campeón en la última vuelta, pero el piloto del Yamaha Laglish le devolvió la jugada en la última curva para ganar la carrera. Una música dulce tocada solo para mí. Volare, oh oh, cantaré, oh oh oh, necú, pimpinco, 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 pimpinco. En la segunda manga de Superbike, Carmelo Morales y Maximilian Echeib aprovechaban un problema de Santiago Barragán en los compases iniciales para escaparse en solitario. Por detrás, el piloto extremeño iba recuperando posiciones hasta colocarse tercero, pero sin opciones de alcanzar a los dos escapados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carmelo Morales y Echeib se jugaron la victoria en una trepidante última vuelta, donde el piloto español hizo valer la experiencia para superar al chileno y sumar la segunda victoria del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maximilian Echeib sigue líder de la categoría de Superbike con 61 puntos, 9 más que Santiago Barragán y Carmelo Morales es tercero a 11 puntos del piloto chileno. La próxima prueba del Finzeb Repsol tendrá lugar en el circuito de Barcelona los días 11 y 12 de junio. En 1996 el panorama automovilístico nacional era totalmente diferente al del día de hoy. Entre las furgonetas de reparto, la indiscutible reina era la Citroën C15, una indestructible furgoneta que, como todas las de aquella época, en realidad era una derivada de un turismo, el visa, al cual se le añadió una caja detrás. Por eso, cuando en otoño de 1996, en el Salón de París, se presentó el nuevo Citroën Berlingo, creado desde el principio como furgoneta, se dio un paso adelante en el futuro de este tipo de vehículos. Y más especialmente cuando vimos que, además de furgoneta de reparto, el Berlingo ofrecía también versiones como la Multispace, aptas para llevar pasajeros y no sólo para la vida laboral, sino para compatibilizar ésta con la familiar durante los fines de semana. El Berlingo hizo olvidar pronto a la C15 porque ofrecía más comodidad, modularidad y equipamiento, algo que hasta entonces se despreciaban estos vehículos. En el 2002 llegaba la primera renovación del Berlingo, incorporando, por ejemplo, novedades inéditas en ese segmento, como el cierre automático de puertas, los limpiaparabrisas automáticos o el encendido de luces una vez sacada la llave de contacto. En el 2008 el Berlingo dio un paso más y ganó 24 centímetros de largo y 12 de ancho, para obtener más capacidad. Al mismo tiempo heredó los ejes y suspensiones del C4 Picasso, que lo dotaron de mayor estabilidad y mayor confort, además de añadir ABS y SP en los sistemas de seguridad, así como cuatro airbags. También en las versiones de pasajeros llegaron las dos puertas laterales. Las siguientes versiones fueron en 2012 y 2015, hasta tener la configuración actual, en la que no faltan detalles como las luces diurnas LED o la pantalla táctil de 7 pulgadas para disponer de teléfono, manos libres o de navegación. Todos estos hitos que convirtieron el Berlingo en el líder durante décadas, se realizaron en la fábrica gallega de Citroën, establecida en la zona franca de Vigo, desde donde salen cada año miles de vehículos que por tierra o por mar, como vemos en estas imágenes, inundan las ciudades de cuatro continentes con los versátiles Berlingo, algo más ya que una simple furgoneta. Ahora, en su 20 aniversario, celebrado con una edición especial, Citroën ya está definiendo cómo será el Berlingo del futuro, pero eso es algo que descubriremos en 2018. Hoy les vamos a presentar un coche excepcional. En primer lugar, porque no existe, es decir, se ha hecho un coche conceptual, una primera unidad de demostración, un coche laboratorio de ideas y soluciones, que tal vez en el futuro monten otros coches de serie. Es el Mercedes IAA, inteligente, aerodinámico, automóvil, si quiere saber a qué se refieren sus siglas. Y con él, Mercedes ha querido demostrar que se pueden batir las marcas en aerodinámica, como prueba un coeficiente de 0,19, a pesar de ser un coupé de cuatro puertas. Este coche conceptual, que ha sido presentado en el Salón del Automóvil de Frankfurt, tiene la particularidad de cambiar su aspecto a partir de los 80 km por hora, para convertirse en más aerodinámico. Esto se consigue, extendiendo ocho segmentos que prolongan la zaga en hasta 390 mm. Las aletas frontales en el paragolpes delantero se prolongan 25 mm hacia el exterior y 20 mm hacia atrás, mejorando así la conducción del aire en torno a la sección delantera de la carrocería. También las llantas activas modifican su concavidad de 55 mm a cero y la lama en el paragolpes delantero se desplaza 60 mm hacia atrás, mejorando así la conducción de aire en los bajos. Así de sencillo para convertirse en una bala en forma de gota de agua que perfora el viento. Pero el IAA no solo es un avanzado en aerodinámica. También aporta futuro en el diseño y manejo de elementos interiores. Con un volante de dos radios, la apuesta es por elementos de manejo táctiles de botones, integrados en las unidades de mandos de forma independiente. Al igual que el panel táctil en la consola central, permiten navegar a través de los menús del cuadro de instrumentos. Con el botón OFN izquierdo se acciona el display izquierdo. Con el botón derecho, el display derecho. Se logra así una brillante puesta en escena del concepto de manejo que persigue Mercedes-Benz desde hace muchos años. Las manos en el volante, la vista en la carretera. El concepto IAA mide 5 metros 4 centímetros de largo, que se amplían a 5,43 en modo aerodinámico. El concepto IAA dispone de una propulsión híbrida enchufable con motor de gasolina y motor eléctrico, con una potencia total de 279 caballos. Esto le permite alcanzar una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, limitada electrónicamente. Las emisiones de CO2 y la autonomía en régimen eléctrico dependen del modo en que se realicen las mediciones en el vehículo. En el modo aerodinámico, el concepto IAA puede recorrer 66 kilómetros en régimen eléctrico y emite 28 gramos de CO2 por kilómetro. En el modo de diseño, alcanza 62 kilómetros de autonomía y emite 31 gramos. De momento, es un escaparate, pero de sus fuentes beberán los automóviles de Mercedes del futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!